Vente conmigo y haremos Vente conmigo y haremos Y una cosita en el campo y en ella nos meteremos Y una cosita en el campo y en ella nos meteremos La guitarrina, ya la guitarrina Su padre le va a comprar y que paraferió un montón de lina Su padre le va a comprar y que paraferió un montón de lina Era mi primita hermana y una linda carotera Se manda a hacer un vestido y no le pagaba por tu vera Un rego marcado, un rego marcado Con la hora y los minutos, el mar paguito que fumaba Al pasar por la campana, los primeros que se ven Un guayano cantupido, en la mano y dos papeles Dame dos pasetas Dame la ladana Coge del brazo Vamos, barriana Ay, qué rica cana gamba Mariloli, marietta Ay, qué rica cana gamba Mariloli, baila Ay, le, lo, mi, 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 mi Tu mario, la, ella, como el fray, le Tu mario, la, ella, como el fray ¿Como el fray, la, affirmación? ¡Mamá, qué rica! ¡Mamá, qué rica! ¡Mamáal, qué rica! ¡Mamá, qué rica! Y ahora sí que lo paso yo Por debajo de ti